Vea este viernes 15 de julio en Historias con Futuro. La Universidad Pedagógica Nacional en la Semana de la Maestra y el Maestro hace importantes reconocimientos a quienes han consagrado su existencia a la labor educativa. Todo a la vida, a la vida todo. Historias con Futuro, viernes 8 y 30 pm. Canal Institucional, un panorama nuevo.